¡Suscríbete al canal! Bien, campeón, o sea, justamente por el sitio en el cual es más difícil caerse Pues por ahí te caes tú, ahí está, claro que sí Desafiando las leyes físicas de las caídas Ojo, las leyes físicas de las caídas, ¿eh? Ojo, tiene menos sentido eso que yo que sé Que la teoría conspiratoria de Einstein del siglo 57 En fin, la única acaba de decir nada, se ha olvidado No, 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 no Vale, espérate, espérate porque esta situación es complicada, ¿vale? Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, chicos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, por aquí Es que no sé exactamente cómo es este parkour Vale, no me quiero caer, ¿eh? De verdad te lo digo Caerme es algo que... Es que ahí cómo quieres que, ¿sabes? Cómo quieres que no me caiga, es que ahí... Esa zona es una zona incaíble, o sea, te tienes que caer sí o sí Porque si no te caes... Pues yo qué sé, tío No... No puedes seguir bien No, no, uy, 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 uy ¡Oh! Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, niño Vale, perfecto, chicos Lo tenemos, ¿eh? Madre mía, estoy sufriendo, de verdad Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado, te Esto es complicado, te, niño Vale Ahora por aquí Perfecto Bien, y ahora sí viene aquí La típica zona de colchonetas, ¿sabes? Que esto para jugarlo el verano, pues... En el verano, pues oye, perfecto Pero para jugarlo ahora Que el agua está más fría Que yo qué sé, que un pingüino en la Atlántida Pues la verdad es que... No es un... No sé, no me... No me mola tanto jugar por ahí, ¿sabes? Pero bueno, en fin Me lo he pasado sin caerme al agua, así que guay ¡Ojo! Uy Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, chicos, lo tenemos Ojo, ahí está Ahí está No te cagas, ni por Dios Vale Chaval No preguntéis nunca jamás en la vida Cómo he hecho eso Vale, hacemos aquí un poquito el caballito Perfecto Vale, ¿cuántos puntos faltan? 11, son 11 puntos, llevamos 6 Bien, bien, bien Oye, no va mal la cosa, ¿eh? No va mal la cosa, ¿eh? Este test Ojo Vale, cogemos por aquí A ver si consigo salir Vale Subimos por encima del camioncito Bajamos por estos otros dos camioncitos Cuidadito, cuidadito Cuidadito Vale 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 ¿Y estos coches, tío? Aquí flotando ¿Qué se creen? ¿Coches aéreos? ¿O qué creen? ¿Guay? Pues no soy guay, ¿eh? Bueno, un poco En realidad un coche aéreo sí sería guay Ojo ¿Te imaginas, tío? Que en el futuro los coches vayan volando Madre mía, cuántos accidentes habrían, por favor Entre los locos que está la gente conduciendo Bueno, en realidad no sé para qué hablo, ¿sabes? Yo estoy loquísimo, pero No, no, en realidad yo soy muy responsable de conducir A ver Esto Tiene muy mala pinta, ¿eh? Pero yo creo que podemos Ahí está Yo creo que podemos Pasándolo todo perfectamente Madre mía, qué bueno soy De verdad Es que soy buenísimo Con qué facilidad lo hago Parece hasta fácil, tío De verdad Es que soy buenísimo No Uf, casi no llego Vale Uy, llegó el momento de los banquitos Ajá 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 Uf Madre mía Vale, he estado a punto de pegarmela Pero no me la ha pegado ¿Esto qué, primo? Vale 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 Me está desmulando la mano O sea, de verdad lo digo Madre mía, mi pierna acaba de atravesar O sea, fijaros cuando paso por esta bombona Mira, mi pierna izquierda Atraviesa la cosa azul, mira Es como Bueno, ahora no la atravesa Pero bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No Uf, he estado ya a punto, eh He estado ya a punto de palmarra Mira, la voy a palmarra en la última Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Que no, que no Que es broma, chicos ¿Cómo la voy a palmarra en la última? ¿De verdad me hay cara de pringao? Pues no ¿Y aquí por dónde paso? Por la derecha, ¿no? Porque como pase por el medio Hay unos pitorrillos bastante grandes Que no me inspiran nada de confianza Pues nada, chicos Lo tenemos La meta está ahí delante Vale, esto ya es fácil Oye, pues ha sido un parkour Complicado en realidad, eh O sea, bueno Ha sido sus puntillitas de complicación Pero tampoco ha sido un plan Para decir Madre mía Lo más difícil de mi vida Tampoco ha sido para eso En fin, pues nada Like favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós